Al precisar que pese a las bajas temperaturas que se han incrementado a lo largo y ancho del estado de Guanajuato hasta el momento las enfermedades respiratorias han disminuido en un 50% en comparación al año anterior, así lo destacó el secretario de salud de la entidad Daniel Díaz Martínez quien advirtió a la población a que se proteja y en caso de sufrir algún mal respiratorio no se automedique, acuda al médico, así mismo comentó que aún falta lo bueno por llegar en cuanto a las bajas temperaturas, también exhortó a los guanajuatenses a que eviten saludarse de beso tras dejar muy en claro que el COVID y la influenza siguen vigentes y estas enfermedades suelen incrementarse apoyadas por las bajas temperaturas al indicar que hasta el momento se tienen detectados solo 5 casos de influenza en la entidad. En este momento va a ver, va a ver porque lo que está circulando en este momento en el país es influenza, COVID y virus insensiado respiratorio, va a ver también enfermedad respiratoria de Buda por algunas bacterias, entonces ahí recomendarle a la población que no sea automédico, lo mejor vaya a su servicio médico, porque la mayoría de las infecciones reales no se tratan con antibióticos, entonces debe ser un profesional de salud, debe ser con oportunidad para evitar complicaciones, pero hay que trabajar mucho en la profesión, el lavado de manos, el lavado de croqueta, esta tosina estornada, no vaya a trabajar, no vaya a la escuela porque lo va a ser un contactadero, no se salude el peces o el hermano, acostumbrémonos nuevamente a tener alcohol en el que es disponible y eso nos va a ayudar mucho, si tú le preguntas a muchos serán dudas y ciencias y si hay que, no, son enfermedades respiratorias saludas que se incrementan en el aire, porque de aquí hasta marzo vamos a tener un incremento de casos, pero hoy tenemos como un 50% menos casos a la misma semana epidemiológica que el año pasado en cuanto a los respiratorios, yo no me quiero confiar ni que la gente se confíe, ya no tenemos las funciones de COVID, apenas tenemos 5 casos de influenza confirmados, seguramente hay más circulando y todavía ningún paciente como tal diagnosticado con virus insinenciales, pero si hubiéramos haciendo la violencia epidemiológica porque seguramente va a haber... Y eso es...